Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A la hora que tú veas este video recibe mi gran saludo. En este video les voy a presentar la comida de hoy, que es cóctel de camarón, ceviche de pescado, mojarras fritas y sopita de cabeza de pescado también. Súper deliciosa, acompañado también con una agua de piña, muy rica. Espero y me acompañes hasta el final. Gracias a todos los que están conmigo, los que me acompañan siempre en mis videos, en mis en vivos. Gracias por su like, por compartirme, por sus lindos comentarios. Espero y les guste y sea de su agrado esta receta. Lo hacemos con todo nuestro cariño, con todo nuestro corazón para ustedes. Espero y me acompañen hasta el final. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, que te hagas parte de esta familia Lupita Blog. Y pues así nos disfrutamos recetas y viajes y todo, de todo un poco mi gente bonita. Así que acompáñame hasta el final. Les mando saludos y muchas bendiciones donde quiera que se encuentre. Seguimos. El mercado de pescadería en Altamira. Sí, así está bien. ¿Tienes kilo y medio? ¿Tienes kilo y medio? Sí. 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 Aquí seguimos con el marisco Vamos a hacer un ceviche de carpa Aquí está la carpa Aquí está el otro pedazo Y de camarón Ya están limpios los camarones Ahora sigo Un rico caldo de cabeza de pez Voy a agregarle a camarones también al ceviche que ya por aquí está Súper delicioso Voy a agregarle camarón precocido Porque por aquí vamos a hacer un pequeño coctel Por aquí va la sopa Es el caldito de cabeza Como pueden ver De cabecitas Un riquísimo caldito de cabeza de pescado Y ahorita las mojarras fritas también Y no puede faltar ahorita su agua de piña Voy a preparar un agua de piña Fría con bastante hielito Con este calor Ya por aquí tengo la piña Licuada Yo le voy a colar Aquí en la jarra No me gusta Prepararla así verdad Porque luego queda como con unas basuritas Entonces Aquí mismo yo la cuelo Y seguimos Pues ya aquí lista En la agüita de piña Y ya está en la agüita de piña Miren nada más Hasta con su espumita Súper deliciosa Ya nada más voy a servirla con Muchito hielo El vaso Y lista Deliciosa más con esta calorcito que hace Pues aquí seguimos ahorita mi gente bonita Vamos a seguir con las mojarras Las mojarras ya están sazonadas Con ajo, sal Y nor suiza Y un poquito de limón Ya las tenemos marinando Ahorita las vamos a freír Súper deliciosas Hoy ya aquí tenemos el aceite Calentando con ajo y cebolla Y aquí están las mojarras Así que vamos a agarrar una mojarra Por la cola Estas si las agarramos por la cola Y aquí está Ahorita la roja Y aquí está Ya hay una hoja Aquí está Ya hay una hoja Бten Ya hay una hoja Es una hoja Esp transmite Y aquí está Today está Vamos a concentrar ¿Qué quiere Natacha? No ¿Qué quiere Natacha? ¿Qué quiere Natacha? ¿Qué quiere? Natacha ¿Qué quiere? Salúdame, salúdame. Hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, buenas tardes. Dame la mano, dame la mano, dame la mano. Dame la mano, 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 dame la, dame la, a ver, salúdame. hola, hola dame la mano, dame la mano dámela, dámela dámela, dámela, dámela mano dame la mano ahí nanita, ¿qué es lo que tiene adentro? ceracho, ceracho pues ya aquí le di las vueltas a las mojarrotas aquí en este término, miren no tan doradas, doradas en un término ricas con ese sabor de ajo, cebolla, limón y noro suiza mmm, delicioso